En el día de hoy siguen saliendo noticias acerca del violento accidente que sufrió nuestro querido potrillo Alejandro Fernández la semana pasada allá cerca de Guadalajara. Así es, mire, Lili y yo hemos estado aquí tratando de ver exactamente de qué se trata esto, porque según informa el diario Reforma allá en México... No nosotros, escuchen, Reforma ha salido hoy con esto. Escuchen esto, dicen que el personal del hospital que atendió inicialmente a las víctimas del accidente en donde estaba Alejandro Fernández, bueno, reportan que Alejandro Fernández estaba completamente ebrio y que también lo estaba una muchacha que venía con él, y bueno, desde entonces no sabíamos de esta muchacha, pero hasta ahora no se había hablado de este tema, y como recuerdan, hasta ahora la versión que dio Alejandro... Alejandro con una sola. Bueno, en este caso, eso es lo sorprendente. Solo bueno, mujeres y no varias. Es un mal chiste. Pero bueno, lo que Alejandro había dicho, o que sigue diciendo, es que su chofer manejaba la camioneta y que el accidente fue causado por la lluvia y la arena del pavimento, y bueno, ahora sale esta nueva información en donde se reporta que Alejandro estaba pasado de copas, pero obviamente, pues, Alejandro, hasta donde se ha llevado ahora la investigación, no estaba manejando la camioneta. Bueno, comunicaba... Y él estaba borrachos, pues, que a gusto, porque se iban veniendo una pachanga, ¿no? No, claro, se sabe que venían de una pachanga. No se informó de más nadie que lo acompañara, excepto que era la camioneta de propiedad de Alejandro Fernández, que había un empleado de él manejándola, y luego él confirma que efectivamente la versión que habíamos escuchado por fuera, de que sí, él iba en esa camioneta, y de que había llegado al hospital a atenderse. Bueno, ya vi hasta el video, todos vimos el video de Alejandro dando gracias por todo, se les está tratando de recuperarse, y de una manera u otra, yo creo que sí, que tiene que estar muy mal, el accidente se nota. Sí. Que se salvó de casualidad. Déjame decirte, Lili, que justamente por chismosos como este que habló al diario Reforma, bueno, también reporta el diario Reforma que él, Alejandro Fernández, pues, hizo de su casa una especie de hospital, y ahí es a donde van los médicos a atenderlo y a trabajar en su recuperación, pues, para que no esté a merced de todos los reporteros y paparazzis como nosotros. Desgraciadamente, pero de todas maneras le deseamos una pronta recuperación, y bueno, lo que dice Lili, lo raro es que estaba solo con una chava. ¿Cómo era esta chica? Hice esto, qué abuso, ¿no? Dale, me va. Con una camioneta tan grande, hombre, hubieras invitado. Ay, pero bueno, lo bueno que se está recuperando y que se salvó de una que hubiera podido ser... Terrible, sí, sí, que se recuperen todos.